Una iniciativa, podemos llamarla popular, una iniciativa de los taxistas, de un grupo de taxistas que hemos decidido pues hacerles la Navidad un poquito más llevadera a nuestros mayores que están en residencias de ancianos. Ahora estamos de camino hacia la residencia Adolfo Suárez en el barrio de Las Musas, donde vamos a recoger a unos cuantos residentes para llevarlos a Madrid a que vean su Madrid iluminado. Hemos ido todos hacia la zona del Bernabéu, al parking, desde allí hemos terminado de poner los cartelitos y terminar a adornar los coches y pues ahora empezamos el itinerario por las calles de Madrid, bajaremos por Castellana Central, el Paseo del Prado, Neptuno, Felipe IV, Alfonso XII, la Plaza de la Independencia... Volvemos a ver Navidad ahora mismo que tenemos ahí una sorpresa enorme preparada para ellos y que esperamos que se lo hayan pasado genial y que lo disfruten y que el año que viene volveremos. Todos vais a tener un regalo de Navidad, pero los taxistas queremos hacer un homenaje a Matías. Queremos hacer la entrega de una pequeña pegatina que es la que hemos llevado todos hoy para él. Bueno, el homenaje lo tengo todo el año porque el amor y el cariño que me demostráis, con eso estoy cumplido. No salgo del barrio porque ya estoy muy bajada. A la calle sale todos los días, pero no sale del barrio. Todo ha estado muy bien, muy bonito. La luz es muy bonita, nos ha gustado mucho. Es muy agradable, muy apóstico. ¿Cómo te han pasado? Muy bien, muy bien, todo muy bonito. El chofer que traíamos, que se llama David, muy simpático y todo muy bien. No salgo del barrio. Si se llamó David, muy bien, todo me encantó.